Volvieron hoy las ventas que han predominado durante casi toda la semana a tanto las bolsas europeas como al IBEX 35 que hoy cerró con una caída del 0,6% tras el rebote de ayer. La noticia del día y que más influencia ha tenido en los valores del selectivo español ha sido que la firma estadounidense Jefferies ha rebajado el precio objetivo de un buen número de bancos que cotizan en el IBEX 35. Esto ha provocado que el sector bancario haya cerrado hoy totalmente en rojo con el Banco Santander liderando las pérdidas con una caída del 1,6%. Inditex ha sido el valor más alcista de la jornada seguido por Meliá y Merlin que han cerrado con subidas superiores al 1% mientras que en el otro lado del selectivo AcelorMittal y Celnextelecom han cerrado con pérdidas mayores al 2%. En el mercado continuo Amrest ha sido el gran protagonista después de su fallida salida a bolsa ayer. Hoy ha conseguido marcar el primer cambio de cotización y ha cerrado con una subida de en torno al 20%. En Europa moderadas caídas en las principales plazas y todas las miradas puestas en la cumbre que tendrá lugar este domingo en Bruselas en la que previsiblemente se dará el penúltimo paso para cerrar el ya largo conflicto en torno al Brexit. Hoy Wall Street no abre por la festividad de acción de gracias. Pueden seguir informados en bolsamania.com